¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en esta nueva aventura en el Desmarque Live dedicada a la segunda división, a la categoría de plata del fútbol español, la Liga Smartband. Esto es la previa de la Liga Smartband y aquí me acompaña hoy Fran Fuentes. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Molina? Muy buenas. Preparados para analizar de forma general cada semana lo que acontece, como digo, en el fútbol español, en la segunda división, una categoría de plata que tiene a muchos equipos históricos esta temporada y que especialmente en el Desmarque nos toca de cerca. Muchos de nuestros equipos amigos por nuestras ediciones que tendrán presencia en este espacio para analizar lo que sea actualidad en ellos y también cómo les va a lo largo de la temporada. Una temporada, Fran, que ha empezado bien para algunos y diría que mirando por nuestras ediciones, en general bastante bien en este inicio de Liga. Sí, por lo general lo cierto es que los equipos de nuestras ediciones están empezando con buen pie. Es verdad que algunos están sumidos en algunos problemas que ahora comentaremos, pero lo cierto es que algunos equipos, sobre todo el Cádiz, que ahora mismo es el líder de la clasificación, ha empezado francamente bien. Luego, evidentemente, también han traído muchas noticias los clubes a lo largo del mercado de fichajes. Traerán más porque todavía no ha acabado y habrá que estar muy atentos a todos ellos. Mucho que contar y que analizar en este espacio dedicado a la segunda división y que esta semana va a tener a dos de nuestras ediciones como protagonistas. Por un lado, Dani Marín y por el otro, Dani Marzo. Hola a ambos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Bueno, hay mucho que analizar. No va mal la cosa, precisamente para el Málaga y para el Zaragoza, en cuanto a lo deportivo en este inicio de temporada, pero aquí además hablaremos de mucho más. No se nos puede escapar, como decía Fran, el inicio del Cádiz, que probablemente sea lo más noticioso en segunda. No porque el Cádiz, obviamente, no esté casi obligado a estar en esa situación, lo debe de estar, sino porque la temporada para algunos equipos en segunda división, incluido el Cádiz, no ha sido fácil, a pesar de haber tenido muchas incorporaciones. Empiezo contigo, Marín, si te parece. Sí, bueno, a ver, lo que pasa en las primeras jornadas suele ser interesante, pero tampoco debe ser muy sintomático. El Málaga, por ejemplo, empezó la pasada temporada muy bien, con cinco partidos consecutivos ganando, y después no pudo lograr el ascenso. Para mí es muy llamativo lo del Cádiz, es mucho más llamativo todavía lo que está pasando con el Fuella Brada, que es un recién ascendido que ha jugado sus dos partidos a domicilio y que ambos los ha ganado, en campos además habituales de la Liga en Marván. Y también me llama mucho la atención, con respecto a la tabla, lo mal que ha empezado en lo que se presupone que debe ser el Girona, que por plantilla, y ahora más con Stuani ya renovado, tiene igual una de las mejores plantillas de la categoría y todavía no ha ganado. Bueno, son los primeros escarceos, por decirlo así, las primeras rampas de la etapa, los primeros kilómetros de una maratón de 42 nada menos para el que no tenga más, como le pasó, por ejemplo, el año pasado al Málaga, al Deportivo, o al Mallorca que al final ascendió en el playoff, pero en definitiva es una buena oportunidad para ir tomando posiciones. Yo, es una teoría que cada vez se está extendiendo más, aunque lleva unos años un poco ya sonando, y es que de las muchas cosas que debería mejorar, en concreto la Liga, tanto la Liga de Santander como la Liga de Marván, pero en este caso también afecta mucho a la segunda, porque son más dependientes de lo que ocurre al final, es que el mercado se cierre en esta ocasión tres jornadas con tres jornadas disputadas. Me parece una auténtica aberración que en este inicio de Liga primen más aspectos económicos, aspectos de salida, aspectos de llegada, aspectos de renovaciones, aspectos de salario Liga, etcétera, etcétera, que los meramente deportivos que son los que al final te dan y te quitan los puntos. Es verdad que los jugadores y los entrenadores son profesionales, pero al margen de eso, que queda muy bonito, hay muchos futbolistas que, por ejemplo, jugaron la pasada semana, van a jugar esta con la cabeza igual en otro sitio, y con la incertidumbre de no saber si finalmente van a defender esa camiseta u otra. Por ejemplo, la ha pasado a Timor, que jugó el otro día en Málaga y ha fichado ahora por el Getafe. Bueno, pues con muchos protagonistas, con muchos jugadores, con muchos, creo, clubes que en ese sentido tienen que hacer casi malabares para poder confeccionar sus plantillas, pero con el balón rodando. Y bueno, por lo que decías, Carlos, y también por dejar hablar a Dani y a Fran, creo que el Cádiz y el Fuebla Brada, junto con el Huesca, que bueno, más o menos son los tres que han hecho pleno, están ahí arriba, y también sin olvidar ese inicio inesperado, porque todavía no ha ganado, solamente suma un punto del Girona, que precisamente, que hablamos por Málaga, es el próximo rival de los blanqueazules. Dejo hablar ahora, Marzo, pero antes quería responderte a ti, Marín, que es cierto lo que dices, sobre todo porque la gente habla de adulteración del campeonato, no solo en la medida de que jugadores se enfrentan a equipos en los que ya han militado en esa misma temporada, sino que, por ejemplo, con los entrenadores, a nivel de regulación no se permite. Le pasó a Marcelino el año pasado que no podía firmar por otro club tras salir del Villarreal, etcétera, y ha habido más casos. Pero es que también los más afectados son los que están en las categorías inferiores, porque con el mercado cerrando hay equipos que apuran y que de repente asaltan un equipo de segunda división que luego económicamente no tiene solvencia para ir al mercado con el tiempo justo y encontrar incorporaciones para justificar esas bajas que han tenido. Tú imagínate, por ejemplo, Carlos, perdona, que Estuani, el Girona, tiene pasta y se ha notado también con City, con Pedro Porro, con todo lo que está ocurriendo y demás, y con la compensación económica que le da Liga al Bajar, pero imagínate que Estuani, que marcó el año pasado 19 goles en la Liga de Santander, pues llega ahora, ¿qué te digo yo?, cualquier equipo el sábado o el domingo y lo fichan. Le pagan la cláusula de este tequilo y lo fichan. ¿Cómo queda el Girona? Bueno, el Girona tiene cierta solvencia, pero bueno, igual con cualquier otro jugador de cualquier equipo. No, no, normal, normal. Marzo, ¿cómo lo ves? Pues la verdad es que estoy plenamente de acuerdo con mi compañero. Habría que tener en cuenta que la Liga Smart Bank es una de las tres primeras jornadas y va a ser otra diferente el resto de las 39 que quedan, porque es lo que vemos. Habláis de ejemplos, hay más. Está Pedro Sánchez, que ha cambiado Coruña por Albacete. Está Les Gallar, que es el autor del primer gol de la Sociedad Deportiva Huesca esta temporada y que se ha ido al Girona. Y es un poco eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que el comienzo de la temporada es complicado, que todos los equipos quieren empezar a situarse bien. Es cierto, por ejemplo, hablaba del ejemplo del Málaga, que empezó muy bien y acabó muy mal. Nosotros en Zaragoza tenemos el ejemplo contrario del equipo de Nacho González, que acabó tercero, pero empezó la Liga muy mal, estuvo a punto de destituir al entrenador y acabó luchando por el ascenso contra el Numancia. Y como decía también él, y es una cosa de la que hablaba también Víctor Fernández en la rueda de prensa previa al partido contra el Elche, le preguntaban un poco sobre el mercado y él decía que no tenía ni idea, porque al final puede venir un equipo, en este caso de la Liga Santander o de alguna liga extranjera, y si le interesa a uno de tus jugadores, pagar la cláusula y llevárselo. Entonces, esa situación yo creo que habría que corregirla, sobre todo, como decimos, porque afecta especialmente a los equipos de esta Liga Smart Bank, que están dependiendo de la categoría superior, tanto a nivel de compra como a nivel de venta, es lo que digo. Puede llegar un equipo con mayor potencial económico y llevarse uno de tus jugadores, y además, como es el caso, ya digo, del propio Real Zaragoza o de otros equipos, están pendientes de los descartes de la Liga Santander o de jugadores que puedan quedar ahí un poco en el limbo, en el caso del Real Zaragoza se habla de Sergio García, pero bueno, hay muchos ejemplos y es algo en lo que habría que tomar ejemplo de la Liga Inglesa. Y en el caso nuestro, en el caso de nuestra Tania, el de la Liga Smart Bank, también hay que tener en cuenta otra cosa, que bueno, no es exactamente el mismo debate, pero también habría que mirar lo que son las convocatorias internacionales. También. En el Real Zaragoza, por ejemplo, supimos que Shinji Kagawa no se va con Japón y creo que en la ciudad se suspiró bastante, porque en el partido contra el Alcorcón ya se ha perdido a Papu, que se va con Georgia, y a Vicoro, que se va con línea ecuatorial. Y es verdad que son dos jugadores que no han tenido muchos minutos en el inicio de la competición, pero si se va Kagawa... Entiendo tu postura, Marzo. Son tres. Sí, 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 entiendo tu postura, pero se reía el compañero Marín de fondo y es que yo creo que el Málaga en eso puede escribir siete libros. Puede escribir siete libros. No, voy a ser muy reduccionista. El Málaga no ha ascendido a la Liga Santander por culpa de eso. Porque yo creo que el Málaga, con Alfredo Endiaye, que se tuvo que ir a la Copa África, y con Munir, que estuvo de cuerpo presente, pero con la cabeza en el paro, en el permiso que tuvo que pedir a Marruecos, porque sabéis que la Copa África en otro gran invento, el año pasado se jugó, la temporada pasada, perdón, para ser más riguroso, se jugó en verano, no se jugó en el mes de enero. ¿Qué ocurre? Que la Liga es Marbán, que no es larga en lo siguiente, termina mucho más tarde que empezaba la preparación para la Copa África. ¿Qué ocurre? Que el Málaga tenía, por desgracia o por suerte, en este caso por desgracia, dos futbolistas que iban a participar en ese campeonato, Munir, y Endiaye. Munir pudo pedir un permiso para jugar la primera eliminatoria, no estuvo afortunado, fue para mí de los jugadores más regulares en la Liga regular, valga la redundancia, pero no estuvo afortunado ni en Coruña, ni en la vuelta al Málaga en el playoff, y Endiaye ni siquiera jugó. El centro del campo del Málaga sin Endiaye hizo aguas en Reazor, de un 1-2 al descanso, se pasó a un 4-2 con una inconsistencia brutal, y para mí fue clave. Estamos reduciendo mucho, ¿vale? Y hay muchos más factores, ¿vale? Pero igual el Málaga con Endiaye y con Munir, insisto, con toda la interesa necesaria para ese playoff en el que te juegas toda la temporada tan larga en una eliminatoria, el Málaga, seguro, estoy completamente convencido, que al menos la eliminatoria contra el Deportivo de la Coruña la hubiera pasado, pero es que bueno, esta temporada va a pasar lo mismo. El Málaga, de ahí mismo, solamente tiene un portero profesional, que es Munir, y la semana que viene se tiene que ir con Marruecos a ver quién juega en la cuarta jornada contra la Almería, pero no es Munir, es Juanpi y Miquel con Venezuela, no van a Francia ni van a Rota, ni van a Alicante, no, no, van a Venezuela. Okazaki, que estaba preconvocado con Japón, Keidibar con Albania, dos chavales que están ahora echando una mano porque el Málaga tiene problemas de inscripción con la Sub-19. Puedo seguir, no sé, igual me dejo algunos, pero ¿cuántos van? Y además lo que tú dices, los viajes no son de un par de horas, son vuelos de 10, 12 horas, con lo cual pierden un día casi en ir y volver, es absolutamente... Compiten, en algunos casos juegan dos partidos que suelen ser amistosos, en el caso de los jugadores africanos igual juegan en, en este caso juegan en Marrake, pero pueden jugar, yo qué sé, a lo mejor el campo de Comores o de Malawi no es tampoco lo mejor en cuanto a Césped se refiere. Claro, claro, y a la civilidad de lesión... Te pongo el ejemplo, te pongo el ejemplo de lo que comentaba, en el caso de Vicoro va a jugar en Sudán del Sur, va a jugar dos partidos contra Sudán del Sur y en el caso de Japón juegan un amistoso contra Paraguay y otro partido en Birmania-Mianmar, para que nos hagamos la idea de cómo es esto. Son países que en el caso son Sudán del Sur no sabía que había uno del norte también. Esto es como lo del año pasado, de Macedonia del Norte y Macedonia del Sur. Exacto, exacto. Que hay gente que le ha pillado un fuera de juego, ¿no? Como que Macedonia del Norte. Bueno, enseguida vamos a comentar más cosas, pero permitidme que empecemos por donde deberíamos de haber empezado, por repasar la clasificación en la Liga Smartband. La vamos a ver enseguida en pantalla gracias a Jesús Rodríguez y lo tenemos. Líder, como habíamos comentado, del Cádiz, que junto con Fuenlabrada y Huesca son de momento los que han hecho pleno en estas dos jornadas. Le siguen Almería, Zaragoza, El Málaga, Alcorcón Deportivo, Tenerife, Elche, Albacete, Rayo Vallecano, Sporting, Lugo Mirandés, Oviedo, Extremadura, Girona, Las Palmas, Racing de Santander, Ponferradina y cierra la tabla el Numancia. Esa es la clasificación de la segunda división y os pregunto en este sentido si ya sé que me habéis comentado que es un poco anecdótico pero si de aquí se ven un poco atisbos de lo que algún equipo puede afrontar y es verdad que la Liga Smart Bank da mil vueltas, ejemplos donde los hay al Zaragoza como decía Dani Marzo el año pasado que a pesar de una primera vuelta bochornosa se recupera en la segunda vuelta, se mete en la fase final y casi roza el objetivo pero hay equipos que por otros temas más institucionales lo están pasando mal entre ellos precisamente el Málaga Marín que se suma a una ristra de equipos que deportivamente de momento las cosas van bien porque creo que hay un núcleo de vestuario bueno que está sacando adelante esto y que se ve el compromiso en algunos referentes pero no sé si hay un futuro incierto. Bueno a ver lo primero es que creo que todos los años se dice lo mismo pero esta temporada va a ser una liga muy competida porque hay equipos que a priori son favoritos al final está muy marcado todo por el aspecto económico Susuna y Granada y Mallorca demostraron igual lo contrario el año pasado es verdad que Susuna y Granada habían descendido un año antes pero Mallorca venía de subir de segunda vez bueno al final creo que el aspecto económico a la hora de crear una pole provisional o especular con los favoritos siempre es importante entonces Girona Huesca y Rayo Vallecano creo que por esas circunstancias hay que ponerlos en esa parrilla después están los equipos históricos algunos llevan ahí abocados en la segunda como es el caso del Zaragoza y el Sporting o el propio Cádiz que llevan ya años ahí compitiendo pero que siguen siendo favoritos yo creo que el señor Zaragoza no solamente con el fichaje de Cagagua sino también con los que pueden venir de aquí al final y con cómo ha empezado y por la plantilla que tiene hay mucha ilusión en la ciudad maña y creo que hay que tenerlo muy en cuenta el Sporting por su prestigio por su historia y por su ciudad igual el Cádiz evidentemente al Málaga nunca hay que darlo por muerto para nada y después bueno pues todo el cupo para los favoritos no sé si me dejo alguno así a bote pronto porque son muchos equipos son 22 equipos pero en cualquier caso va a ser muy competida ¿qué ocurre con el Málaga? lo que se pregunta mucha gente bueno pues ahora mismo hay cierta incertidumbre porque ten en cuenta que el Málaga solamente tiene inscritos a 15 profesionales a día de hoy y como no se produzcan en los próximos días que queda muy poquito para que cierre el mercado de fichaje movimientos importantes antes de salida va a tener el Málaga muy difícil inscribir a futbolistas y hay jugadores como por ejemplo el propio Kazaki el japonés que fichó esta pretemporada al Málaga o José Rodríguez que es el otro fichaje que estaba fecha que no han podido ser todavía inscritos y vamos a ver si pueden llegar a ser inscritos entonces ahora mismo digamos hablar un poco de las metas deportivas del Málaga o de los objetivos es un poco temerario porque todavía entiendo que falta mucho por cortar mientras todo eso está ocurriendo el Málaga está compitiendo Víctor tiene que dar la convocatoria o este sábado da la convocatoria y tampoco sabemos qué jugadores van a estar en ella porque algunos pueden salir otros pueden entrar en definitiva otros pueden ser inscritos hay cierta bastante incertidumbre con respecto a ese tema a partir de ahí la pelotita es la que manda la pelotita es la que hace olvidar las penas y la que da las alegrías o también inciden en las penas como decía y al final también el escudo la camiseta la ciudad la afición la historia pesa muchísimo así que yo al Málaga más allá de que haya empezado bien la temporada o que haya podido empezar mal nunca lo daría por muerto a partir de ahí hay que esperar porque como te decía Carlos la situación ahora mismo es de mucho ajetreo de mucho movimiento y igual la semana que viene el martes el miércoles el jueves podemos hablar con algo más de una conversación un poquito más científica más empírica con lo que ha pasado aquí al final del plazo hay que ver más rodaje para ir analizando y ir viendo las soluciones deportivas y económicas que va teniendo el Málaga más cosas Marzo te quería preguntar un poco también por el mercado de fichajes que enseguida Fran también nos va a actualizar más cositas de eso en el Zaragoza ¿qué? pues en el Zaragoza la verdad que la cosa está un poco un poco un poco quieta el Real Zaragoza se movió muy bien en el inicio del mercado lo dijo Víctor y a partir de ahí pues trabaja con la tranquilidad que tiene la plantilla prácticamente hecha y apenas quedan algunos retoquitos es verdad que a Víctor Fernández le gustaría un medio centro y un delantero la dirección deportiva se tira más por la opción exclusiva de Sergio García y quizás si no llega Sergio García no llegue ningún jugador hay que solucionar la situación de Jorge Pombo son pocas cosas pero que seguramente determinen si el Real Zaragoza está de verdad para luchar por el ascenso de una forma firme o si va a tener que depender mucho de lo que sea capaz de inventar Víctor Fernández a lo largo de la temporada el entrenador se ha mostrado públicamente feliz con lo que tiene es verdad que el equipo ha mostrado buenas sensaciones y en ese sentido no tiene mucho de lo que quejarse pero al final se le puede quedar la plantilla un poco coja en algunas demarcaciones en algunos espacios dentro del campo y habrá que ver si si se cumple lo que lo que se viene anunciando de que lleguen dos jugadores si se cumple que llegue uno si no llega ninguno veremos qué pasa con Pombo son incógnitas que lo que decíamos en el caso del Real Zaragoza no afecta demasiado pero hay otros equipos en los que sí en los que la situación del mercado condiciona mucho lo que está pasando en estas primeras jornadas de liga no nos vamos a quedar mucho más porque no tenemos demasiado tiempo pero Fran si queríamos repasar un poco un poco la actualidad el mercado de fichajes por dónde pasa en este momento de la temporada a poco tiempo ya de cerrar yo creo que en este momento hay que estar muy pendiente también del Cádiz anoche conocimos la noticia de que Iván Alejo ya viajaba para la ciudad andaluza para firmar por el Cádiz también estamos pendientes de alguna salida Brian Olivan que puede acabar en el Girona donde precisamente se ha conocido la noticia reciente de la renovación de Suani y bueno yo creo que por ahí pasan las líneas maestras bueno vamos a ver si se va cerrando el mercado como decían tanto Dani Marín como Dani Marzo es complicado y además va a estar un poco adulterada la competición por ese hecho pero bueno todavía movimientos pendientes Dani Marín Dani Marzo un placer como siempre y hasta la próxima semana aquí en la previa de la Liga Smart Bank muchas gracias igualmente hasta luego dejamos a los dos compañeros y ya saben que aquí cada semana en la previa de la Liga Smart Bank vamos a analizar lo mejor de cada jornada y también la actualidad y el repaso general a todo lo que nos deja el fútbol de plata del fútbol español hasta la semana que viene ayo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!